Y eso es lo que tiene que buscar esta selección, volver a enamorar al paraguayo que está mirando su selección. Volver a enamorarlo, a cautivarlo, decirle, mirá, vas a venir a la cancha y vamos a dejar todo. No sé si vamos a ganar, pero vamos a dejar todo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ya se me iba a escapar rumbo a Qatar 2022 y no, se terminó el periodo mundialista de Qatar. En este caso nos encontramos con el periodo mundialista rumbo al Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Por supuesto, nos encontramos con la previa. Hoy arrancamos con los partidos de previa, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Vamos a tener los cinco partidos, así que ustedes van a ir viendo cada día un partido diferente. O sea, cada día vamos a hacer la previa de un partido diferente, mañana vamos a ver cuál traemos. Y así sucesivamente hasta llegar al jueves, que es cuando van a arrancar los partidos. Y en este caso, estamos con el partido entre Paraguay y la selección argentina. Un partido que tiene, por un lado, un técnico que debuta, un técnico que debuta en selecciones, un técnico que debuta en la selección paraguaya. Y en este caso también el primer partido como técnico con tan solo dos semanas al mando. O sea, no tiene lógica la verdad. Pero bueno, así como lo escuchan, se echó al periodo mundialista que estaba atravesando los barros Esqueloto. Por qué digo que se los echó? Porque por más que después figuren los papeles renuncia o lo que sea, los echaron en un periodo de cuatro partidos, tres partidos, ponele. Para que se den una idea de cómo están las cosas últimamente en las eliminatorias. Ahora, dicho esto, creo que el técnico que trae la selección paraguaya es el indicado para el momento que atraviesa Paraguay. Yo no sé si le va a ir bien o mal a Garnero. Ya di mi punto de vista y ya di mi opinión. Pero en pocas palabras les voy a decir más cuando lleguemos con la selección paraguaya. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar con la selección argentina que ya sabemos va a salir de memoria probablemente el once. Y es una lista de convocados que viene siendo casi siempre igual. Mientras tanto, de fondo, van a disfrutar del partido de las últimas eliminatorias. Que fue uno a uno un partido con pocas luces. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahí de fondo para que ustedes lo puedan disfrutar. Ahí lo están viendo. Ahí están viendo las formaciones. Los primeros partidos de Escaloni eran. Recordemos que es la tercera fecha. Por lo tanto, esto recién arranca. Hay mucho por delante. Hay una clasificación más al Mundial incluso. Así que nada, hay que tener en cuenta que esto tiene mucho, pero mucho por recorrer. Y obviamente vamos a estar ahí siguiendo a todas las selecciones. Dicho esto, el partido es el día jueves. Para que tengan más o menos vista de lo que va a ser el enfrentamiento entre Paraguay y Argentina. El día jueves se va a jugar a las 8 de la noche, horario de Argentina. Y bueno, cada uno puede sacar la conclusión del horario de su país. Dicho esto, seguimos. Jueves, como les dije. Y esta es la lista de convocados de la selección argentina. La tengo acá al costado, por eso estoy leyendo para allá. Voy a nombrar la lista de convocados de Escaloni. Y voy a hacer un apartado especial porque tengo que aclarar algunas cosas. El Dibu Martínez, Emiliano Martínez, Franco Armani, Musso y Walter Benítez. Los 4 arqueros que, de no mediar ningún inconveniente, van a seguir siendo los mismos 4 de acá hasta que termine el periodo. A no ser que quiera alternar y quiera probar algún otro arquero. Creo que van a ser los 4 siempre iguales. Después tenés en la zona defensiva. Juan Foyd, Gonzalo Montien, Nahuel Molina, Germán Pesela, Cristian Romero, Luca Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Marco Pelegrino. Hay una sorpresa. Marco Sacuña y Nicolás Tagliafico. Y también acá, bueno, está Lucas Esquivel, por ejemplo. Pero eso ya vamos a entrar en detalle con los nombres que les voy nombrando que les parecen nuevos, ¿no? Después seguimos, mitad de cancha, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Rodrigo de Pol, Ezequiel Palacios, Carlos Alcaraz, atentos también con Carlos Alcaraz, Giovanni Lo Celso, Alessi McAllister, Thiago Almada, Bruno Zapelli, otro más, Pablo Dybala, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Ya estoy nombrando a los delanteros ahí, disculpen, no les avisé. Pablo Dybala, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Facundo Farías, atento con ese nombre también. También Lucas Beltrán, Alejandro Garnacho, Nicolás González y Lucas Ocampos. Ahora, ¿qué pasa? Porque ustedes estarán viendo que leí más o menos 30 jugadores. No sé si son 30 en total, pero bueno, leí más o menos 30 jugadores. Y la lista tiene que ser de menos, yo lo entiendo eso. ¿Qué pasa? De esta lista hay 4 jugadores que son convocados por Lionel Scaloni en la lista oficial para que puedan ir a entrenar con la selección sub-23 que es manejada por Javier Mascherano de cara a lo que va a ser en los Juegos Olímpicos. O sea, el Preolímpico, los Juegos Olímpicos en general, que van a jugar dentro de poco. Y bueno, entonces Mascherano quiere, en cada periodo de fecha eliminatoria, quiere tener a los jugadores a disposición. ¿Y qué pasa? Si vos vas y le pedís, por ejemplo, a... Les pongo el primer ejemplo que tenemos, que es Marco Pellegrino. Si vos vas, ponéle al Milan y le decís, che, me quiero llevar a Marco Pellegrino para que entrene con la sub-23. Te van a decir que no. Entonces, ¿qué hace? Lionel Scaloni lo pone en la lista oficial, que de esa manera los tienen que ceder o ceder los equipos. Y ahí pueden volver a entrenar con Mascherano en este caso. Es como un gris que hay en el apartado que tenemos, que si los convoca el técnico mayor tienen que venir, entonces se los puede poner a entrenar con la sub-23. Dicho esto, no sé quiénes van a ser exactamente los jugadores, pero los que yo me imagino serían Marco Pellegrino, Lucas Esquivel, Carlos Alcaraz, Bruno Sapelli y Facundo Farías. Creo que son esos cinco los jugadores que irían a entrenar con la sub-23. Dicho esto, puede haber alguno que otro más, pero de no mediar ningún inconveniente serían ellos. El once inicial, la verdad es que no sé si vale la pena que se los diga, tampoco se los voy a decir con la selección paraguaya, porque no sé si vale la pena que yo dé mi once inicial, porque después puede pasar cualquier cosa, y quizás Scaloni se levanta de otra manera, y dice, bueno, quiero jugar con otro equipo. Pero para mí, Argentina sale siempre de memoria. El Dibu Martínez en el arco, por las bandas, por un lado Tagliafico, por otro lado Montiel, o también está Nahuel Molina, que creo yo que Nahuel Molina va a ser titular. Después en la saga central tenés a Otamendi y al Cuti Romero, que son inamovibles. En la mitad de la cancha acá puede venir el problema, pero creo que también Enzo Fernández, McAllister y Depol van a ser los tres mediocampistas. Y la duda es en el ataque, porque Messi viene tocado, no sé si va a estar para jugar los 90 minutos. No está el Fideo Di María también, que está lesionado. Por lo tanto, se empieza a abrir la duda de si no juega con doble nueve, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y quizás Nico González por un lado en la banda, no sabemos. Pero de no mediar ningún inconveniente, esa va a ser la formación. Dicho esto, pasamos a lo que nos compete, que es la selección paraguaya. Y en la selección paraguaya arrancamos con los arqueros, que es Santiago Rojas de Tigre. Ese sería el arquero, pero ahora vamos a pasar, porque los voy a ir nombrando de diferentes maneras. Van a estar algunos jugadores que ya venimos teniendo del fútbol argentino. Va a haber también jugadores del fútbol paraguayo y los jugadores del exterior. Entonces los voy a dividir en esas partes. El arquero de la liga profesional del fútbol argentino sería Santiago Rojas. Los defensores son Robert Rojas de Tigre y Alberto Espínola de Colón. Después en la línea de volantes tenemos a Matías Galarza de Talleres. Y los delanteros son Ramón Sosa de Talleres también. Adam Vareiro de San Lorenzo. Acá se mete Adam. Me parece perfecto que lo haya convocado. Creo que es un delantero que merece tener la oportunidad. Y más teniendo en cuenta que Gabriel Ábalos, que es otro de los convocados de Argentino Junior, no viene teniendo un buen rendimiento. Y creo yo que Adam Vareiro puede hacer muy bien la labor que necesita Garnero. Porque Garnero lo que va a buscar es darle la identidad que perdió el seleccionado paraguayo. Que es una identidad de garra, de poner, de meter. Que al fin y al cabo es lo que siempre le ha complicado a la selección argentina. Recordemos que Paraguay, la mayoría de las veces que juega con Argentina, siempre le saca un buen resultado. A veces quizás no le alcance para ganarle o lo que sea. Pero la realidad es que siempre que juega contra Argentina, se defiende a la perfección y no encuentra la vuelta argentina para jugar la Paraguaya. Así que me parece que Garnero es el técnico que le puede dar la esencia que le está faltando a la selección paraguaya. Esa idea que le está faltando justamente. Y creo yo que con estos jugadores que está empezando a convocar, te empezás a dar cuenta de lo que puede pasar. Porque recordemos que Adam Vareiro es un delantero que no se caracteriza por atacar nada más. Se caracteriza por su garra para bajar a defender y por los huevos que tiene cuando tiene que meter. Entonces, para mí Adam Vareiro tiene que ser el 9 de la selección paraguaya. Mi punto de vista. Ahora pasamos a los jugadores que son del fútbol paraguayo. Esto me pone contento porque está llevando jugadores que conoce. Garnero, en este caso, los conoce muy bien a todos los futbolistas del fútbol paraguayo. Y además de llevar jugadores que conoce, también jugadores que conocen la identidad del fútbol paraguayo, que saben, que ya mamaron bastante de la línea que hay que seguir para poder ganarte al hincha paraguayo. Y eso es lo que tiene que buscar esta selección. Volver a enamorar al paraguayo que está mirando su selección. Volver a enamorarlo, a cautivarlo. Decirle, mirá, vas a venir a la cancha y vamos a dejar todo. No sé si vamos a ganar, pero vamos a dejar todo. Eso es lo que tiene que hacer. Y hablamos ahora sí de los futbolistas del fútbol paraguayo. Justo cuando se termina el video. Bueno, vamos a hablar así ahora. Está Damián Bobadilla, de Cerro Porteño. Después tenés a Juan Espínola y Mateo Gamarra, de Olimpia. Matías Espinosa, Iván Ramírez, Álvaro Campuzano y Héctor Villalba, de Libertad. Y por último, Santiago Arzamendia, de Cerro Porteño. Esos son los futbolistas del fútbol paraguayo. Muy bien que haya mezclado en la lista fútbol argentino, fútbol paraguayo. Y ahora los del exterior, que son... Tenés a Santiago Jiménez, que vuelve después de varias lesiones. Es importante tener de vuelta a Jiménez. Creo que es el 5 que tiene que recuperar Garnero, en parte. Después también tenés a 5 de Europa, que son Omar Alderete, de Getafe. Fabián Balbuena, de Dinamo de Moscú. Junior Alonso, del Krasnodar. De Miguel Almirón, también tenés Newcastle. Y Antonio Sanabria, otro de los que vuelve, de Torino. La lista completa de la selección paraguaya se las voy a decir ahora mismo. Porque obviamente los que nombré anteriormente son los que a mí más me sorprendieron. Pero les voy a hacer la lista completa de la selección paraguaya para que no se mareen. En el caso de los arqueros es Carlos Coronel, del New York Red Bull. Santiago Rojas, de Tigre, que ya lo había nombrado. Juan Espino, de la Olimpia, que ya lo había nombrado. Defensas, Robert Rojas, de Tigre, ya lo nombré. Alberto Espino, la de Colón, ya lo nombré. Omar Alderete, de Getafe, ya lo nombré. Balbuena, del Dinamo de Moscú, ya lo nombré. Gustavo Gómez, de Palmeiras, que por lo general es el capitán. Este no lo había nombrado. Junior Alonso, sí, lo nombré del Krasnodar. Mateo Gamarra, de Olimpia. Matías Espinosa, de Libertad. Santiago Orzamendia, de Cerro Porteño. Mediocampistas. Iván Ramírez, de Libertad. Matías Galarza, de Talleres. Richard Sánchez, de América. Matías Villasanti, de Gremio. Brian Ojeda, del Real Salt Lake. Gastón Jiménez, del Chicago Fire. Álvaro Campuzano, de Libertad. Matías Rojas, de Corinthians. Y Damián Bobadilla, de Cerro Porteño. Los delanteros. Ramón Sosa, de Talleres, ya lo había nombrado. Almirón también, del Newcastle. Alejandro Romero, del Alain, de FC. Antonio Sanabria, de Torino, uno que les dije que vuelve. Adam Vareiro, de San Lorenzo. Uno también que tenía que volver y tenía que aparecer. Gabriel Ávalos, de Argentinos Juniors. Y Héctor Villalba, de Libertad. Esos son los convocados. Les había nombrado previamente algunos que a mí me habían sorprendido y que me parece que son fundamentales en esta lista y que creo que hizo bien Garnero en agregarlos. Y bueno, acá tienen la lista completa para poder sacar sus propias conclusiones y armar su once inicial, ¿por qué no? Esos van a ser más o menos los convocados que vamos a tener en esta lista de Garnero. Así que me pone contento por el compilado que armó. Me parece que es bastante acertado con los jugadores. Creo yo que son los que tienen que ir. Son los que tienen que ir a dar la cara también. Obviamente hay jugadores que no están en la lista, como el caso de Julio Enciso, por lesiones. Eso es una lástima. Pero creo yo que ha armado bastante bien la lista y teniendo en cuenta que es su primera convocatoria, me parece que está bastante bien. Dicho esto, les digo a los paraguayos, a todos, no piensen que va a agarrar la selección y de un día a otro va a hacer esto. Es prácticamente imposible. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, obvio. Esto es fútbol. Pero es prácticamente imposible eso. Entonces, tengan en cuenta esto. Primero, están jugando contra la última selección que salió campeona del mundo, que viene jugando de memoria últimamente. Entonces, ¿se puede equiparar con ganas y con un buen planteo? Por supuesto que sí. No digo que no. Ahora, no pretendan que salga la selección paraguaya y gane 4 a 0 en el Monumental. A eso voy. Hay que ser realistas en ese sentido. Dicho esto, Paraguay siempre le complica la vida a Argentina. Entonces, creo yo que un buen resultado se puede sacar. Tranquilamente, un 1 a 1, un 0 a 0 o incluso un 1 a 0 arriba le puede sacar la selección paraguaya. Pero yo, mi punto de vista y mi pronóstico, se lo doy a la selección argentina. Para mí, va a ganar 2 a 0 la selección argentina. Le va a costar, pero se lo va a terminar llevando. Este es mi punto de vista, como siempre les digo. Cada quien puede tener el suyo. Y bueno, espero que me lo dejen ahí abajo en los comentarios su resultado. Y también hay que decir que la selección paraguaya también tiene que enfrentar a Bolivia. Como así, Argentina va a tener que jugar contra Colombia. Así que simplemente eso. En el caso de Paraguay va a enfrentar y va a recibir, mejor dicho, a la selección boliviana en el Defensores de Chaco. A partir de las 7 y media, 5 días después del 12, que sería el 17. El 17 recibe a la selección boliviana. Así que simplemente eso les voy a decir. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano.